¡Suscríbete al canal! Si la saco es pa' meterla Puse mi grano de arena y hoy tengo una perla Necesito paz, libertad Solo cuento mi verdad Te vi, todos piden más Ahí te quedas Hijo de la ruina, na-na Juntos en las malas y las buenas Me aman y me odian Maradona Bebiendo ron en un vaso del McDonald's Ah, cuatro años han pasado Desde aquel volumen uno Reventó la silicona Sigo con mi gente aunque el entorno cambie Sabemos que la humildad es lo que te hace grande No tenemos sello, ponle el logo de Danche Porque cada vez que escribo pierdo un litro de sangre Dale recuerdo si la ves por ahí Siempre es invierno en las calles de Madrid Aprender a sonreír aunque el día esté gris Por lo que se fue y no volverá a rest in peace en el barrio Padres currantes, ¿qué quieres? No había futuro, hicimos los deberes Convertimos depresiones en júrdeles Hijos de la puta ruina no se venden, tienen piquete Tengo ese coro de haters siempre poniendo peros Pero mi rap es mío y me lo follo cuando quiero Tengo un par de disculpas pendientes en el tintero Y una madre que conmigo tiene ganado el cielo Camareras y botellas, carretera y estrellas Una en cada puerta y sigo soñando con ella Ha vuelto el trío calavera Cuatro años después la misma mierda Ni siquiera sus piernas podrán torcer mi destino Estamos en esta mierda para siempre mi primo Lo he puesto toda una carta convencido Y si morimos podremos decir que fue divertido Ya, ya, luna llena Macarena Ya, ya, maderas y camareras Por el piño de oro de mi calavera Por Madrid, por la esquina y la acera Hijo de la ruina, corona de espinas Corazón suicidado a la perdida Hecha tan seria que cago con mi vida Y yo que quería una vacana, una bandida Salas, carreteras y ciudades a mi espalda Conocí la liga y no he parado hasta en Matarra Ya está, lo que la ver me da igual Yo he venido a ganar nada más Grabando en una cuba, en un garaje sin más Solo amo brillar, sin grupir ni giras Con una Penélope, una Mónica Y ahora Mónicas, yo he venido a ganar nada más Que nos enseñe a hacer lo que ahora haces Teño de color lo que un día fue, ves Otro año después reciclo mi fe Mónicas, yo he venido a ganar nada más Mónicas, yo he venido a ganar nada más Mónicas, yo he venido a ganar nada más